¿Qué hago en este mundo si ya no tengo a nadie? Solito y vagabundo ya no quiero vivir Si desde mi infancia solo así toda amargura Qué triste es mi vida ya no hay quien vuelve por mí Qué triste es mi vida ya no hay quien vuelve por mí Yo tuve un gran amor que le entregué mi vida La quise con el alma que hasta el altar la lleve Pero nunca pensé que su amor era fingido Se fue con otro hombre dejándome en el olvido Pero nunca pensé que su amor era fingido Se fue con otro hombre dejándome a dolorito Por eso he decidido escumarme de esta vida Porque en este mundo no hay quien cubre mi herida Adiós mujer ingrata, adiós y para siempre Me voy de este mundo no quiero esta mala vida Adiós mujer ingrata, adiós y para siempre Me voy de este mundo no quiero esta mala vida Me voy de este mundo no quiero esta mala vida Me voy de este mundo no quiero esta mala vida